Bien, en este tutorial te vamos a enseñar cómo conectar una báscula de cualquier marca a través de un convertidor USB al sistema de facturación CICAR. Para esto vamos a primero tener el driver de nuestra báscula previamente instalado en donde vamos a indicarle que tenemos una báscula de X marca conectada y que nos vamos a conectar con CICAR por medio del comando W. Tan pronto nos conectamos se nos crea este visor de peso sin importar la marca y el modelo de báscula, este nos va a hacer que funcione perfectamente con CICAR. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a los periféricos en configuración y habilitar la opción que dice obtener peso desde la báscula y luego damos en esta barra que está en blanco doble clic. Como no tenemos nuestra referencia le podemos decir agregar o en este caso nosotros que la tenemos le decimos editar. Le colocamos un nombre, le colocamos el puerto de comunicación y le colocamos una secuencia en W. Si yo le coloco algo de peso a mi báscula en este momento tengo 670 gramos este visor que tengo acá al realizar la prueba la báscula va a recibir el comando W y va a retornar 670 gramos. Ya podemos guardar pues tenemos comunicación y simplemente le damos doble clic para que nos quede vinculado y F7 para guardar. Entonces ya tenemos la configuración lista. ¿Qué debemos hacer? Es importante que los productos o los artículos que se vayan a vender por peso tengan habilitada la opción de venta a granel. Eso donde lo validamos, ingresamos en las propiedades del producto le damos clic en editar nos ubicamos en la casilla de propiedades esta es la de fotografía en esta casilla de propiedades y nos aparece una casilla que dice granel activa esta casilla para vender productos por peso entonces le damos aceptar repitámoslo para el otro producto, para el tomate entonces seleccionamos el tomate damos clic en editar nos dirigimos a la pestaña de propiedades del producto y aquí en configuración adicional artículo granel y guardamos ya teniendo los dos productos ya podemos revisar una venta entonces muy sencillo nos dirigimos al módulo de ventas tenemos un peso encima de la báscula 670 gramos cuando presionamos el botón F9 obtenemos la cantidad y podemos indicar el código por ejemplo 1 para papa criolla ya no registrar los 670 gramos vamos a hacer otra prueba con 770 presionamos F9 o clic en el botón en pantalla y le indicamos el siguiente número de producto para el 2, papa criolla y así podemos repetir con 850 gramos vamos a ver otro producto por acá tenemos parametrizado el número 3 queso el cual pues lo teníamos por pieza pero también lo podemos vender por cantidad porque le evitamos la función de granel y así es como podemos utilizar cualquier marca de báscula con el sistema de facturación SICAR y PB.com y así es como podemos ver el número de datos y así es como podemos ver el número de datos